Son ricas, económicas y deliciosas. La Profeco revela las marcas de salchichas que sí deberías consumir por su alto nivel de carne. Las salchichas son uno de los alimentos preferidos por las familias mexicanas por su sabor, su precio accesible y su facilidad de preparación. Además, los alimentos cárnicos proporcionan proteínas al contener aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B, hierro, zinc y selenio. Este tipo de embutidos están controlados en México desde 1984, cuando se implantó una norma que indica que deben ser elaboradas con 60% de carne animal. Esta norma aplica para las salchichas tipo Viena, Frankfurt o Cocktail, así como las que son elaboradas con otras carnes como pavo, pechuga de pavo y sus variantes para asar, para hot dog reducida en grasa y baja en sodio. De esta forma, la Profeco se dio a la tarea de analizar 57 marcas y se encontró que 30 de ellas no tienen carne como le indica su paquete. Asimismo, el estudio reveló cinco marcas que aunque son caras, sí ofrecen lo que prometen en sus etiquetas y no tienen alto contenido en sodio. Las marcas mejor posicionadas son Oscar Mayer, salchichas clásicas de pollo, pavo y cerdo. Peñaranda, salchicha de pechuga de pavo. Bernina, salchicha de pavo ahumada. Parma campestre, salchicha hot dog de pavo. Food, salchicha de pavo para hot dog. Aún así, el contenido de sodio de estos productos podría ser nocivo para la salud si se mantiene su consumo prolongado, por lo que se recomienda consumir salchichas de forma esporádica. En este sentido, se hizo público un estudio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, donde reveló que el consumo de un hot dog podría restarte 36 minutos de vida. Contrario a lo que se piensa, la elaboración de un hot dog aporta 276.6 kilocalorías por unidad, sumando el contenido calórico de sus ingredientes. Salchicha, pan, mayonesa, mostaza y catsup. Ahora ya sabes qué marca de salchichas te conviene comprar y también sabes que no es tan buena idea comerlas constantemente.